Lo único más satisfactorio que ver a un héroe subir, es ver caer a un villano. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de muertes satisfactorias de villanos en películas de Disney. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Para esta lista, echaremos un vistazo a los malos más despreciables en las películas producidas por Disney y Pixar, y que al final se llevaron su merecido. Además, prepárate porque hay una alerta de spoiler. Número 10. Buddy Pine Síndrome. Los Increíbles. Algunas personas toman el rechazo con dignidad y siguen adelante. Otros no pueden dejar sus rencores. A pesar de no tener superpoderes, Buddy Pine soña con ser el compañero de Mr. Increíble. Luego de ser rechazado por su héroe, decide ser un superdiriano y se convierte en Síndrome. Con un arsenal de juguetes destructivos, este megalómano aspira a aplastar a su enemigo. Sin embargo, Síndrome va demasiado lejos cuando ataca a la familia de Mr. Increíble. Síndrome es brillante, pero es un niño malcriado atrapado en el cuerpo de un adulto. Es apropiado que sea destruido por su ego, y por su pobre sentido de la moda. Número 9. Sykes, Oliver y su pandilla. Grande, malo y despiadado, Sykes se considera intocable. Entonces, es irónico que un ladronzuelo, una niña pequeña y un grupo de lindos animales causen su caída. En el clímax de Oliver y su pandilla, Sykes se propone que nuestros héroes mueran atropellados. Detrás del volante de su Cadillac, este odioso usurero parece una fuerza indestructible. Sin embargo, Sykes toma la carretera al infierno cuando pasa un tercer carril. Confrontado con un tren que se acerca, Sykes encuentra su final en un puente. Está lejos de ser la primera vez que el cuerpo de un gángster termina en el fondo del río Hudson, pero esto era de esperarse. Número 8. Dr. Facilier, The Princess and the Frog. Los villanos de Disney tienden a autodestruirse con el poder que buscan. Este hombre de las sombras es un excelente ejemplo. Y aunque sabemos lo que va a pasar, este hechicero tiene completa confianza en su plan maestro. ¿Tú y yo ambos sabemos que el poder real en este mundo no es magia? ¡Es dinero! ¡Las bolas de eso! Él pone mucha fe en la magia oscura, lo que resulta en su perdición. Incapaz de pagar su deuda luego de que se rompe su encanto voodoo, el Dr. Facilier se encuentra a merced de sus amigos del otro lado. Sin más trucos bajo la manga, es arrastrado fuera de las sombras y hacia el inframundo. ¡No! ¡No estoy listo en todo! ¡Número 7. Madre Gothel, Enredados. Ahora, ¿cuál es la cena? Estoy haciendo un sope de hazelnut. Cada persona al final se reduce a una pila de cenizas. Madre Gothel aprende esto de la manera difícil. Al raptar a nuestra heroína cuando era bebé, esta villana manipula a Rapunzel para que crea que ella es una figura materna afectuosa. ¡Rapunzel! ¡Apúntale tu pelo! En alguna parte de su corazón marchito, es posible que la madre Gothel sienta algo de afecto por la joven a quien llama a su hija. Sin embargo, al final, todo lo que le importa es usar el cabello mágico de Rapunzel para preservar su propia juventud y belleza. Cuando los mechones dorados de Rapunzel se cortan, la verdadera edad de Madre Gothel finalmente se manifiesta. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Incapaz de mirar su cara en descomposición en el espejo, ella cae por la ventana e inevitablemente alcanza su fin. 6. Maléfica, la bella durmiente Maléfica está en la delgada línea entre ser una villana que amamos odiar y una que odiamos amar. De cualquier manera, ella es una de las villanas más malvadas de Disney, poniendo una maldición sobre una princesa recién nacida. Bueno, aquí está tu preciosa princesa. Y Maléfica solo lo hizo porque no fue invitada a una fiesta. Ella se manifiesta violentamente en el clímax de la película, tomando la forma de un dragón que escupe fuego. Mientras Maléfica arroja todo lo que puede sobre nuestros héroes, el príncipe Felipe finalmente atraviesa su oscuro corazón. El bien triunfó sobre la señora de todos los males, pero al menos se fue de una forma magnificente. 5. Reina malvada, Blancanieves y los Siete Enanos Es imposible no enamorarse de Blancanieves. Tendrías que ser completamente desalmado para dañar a un alma tan amable y pura. Y es por eso que despreciamos a la reina malvada. 6. Reina malvada, una forma de transformar mi belleza en un glenis. Cuando su cazador no puede hacerlo, la celosa reina usa su magia negra para transformarse en una bruja. Y mata a la inocente princesa con una manzana envenenada. Y ahora, una creación especial de muerte, por lo que es tan verdadero. Además, la reina malvada casi aplasta a los Siete Enanos con una roca. Afortunadamente, un rayo interviene y le da a la reina Grimhill de su merecido, luego de lo cual los buitres se aseguran de que no quede nada de su cuerpo. Mientras tanto, los enanos conservan el cuerpo de Blancanieves para ser despertada por el beso del verdadero amor. 4. Úrsula, la sirenita. Úrsula es una villana de muchas caras. Ella puede ser tranquila y sutil, usando su magia para robar la voz de Ariel y el corazón del príncipe Eric. Esta bruja del mar también puede ser exagerada y pretenciosa, especialmente cuando pone sus manos en el tridente del rey Tritón. Al crecer monstruosamente, Úrsula casi envía a la sirenita a una tumba acuática. Sin embargo, el príncipe Eric aparece en el momento justo y la empala con un barco. Esta escena nos dio pesadillas de niños, pero podemos consolarnos al saber que Úrsula ahora duerme con los peces. Número 3. Scar, el rey león. Yeah. I see. Scar es un malvado. Para reclamar las tierras del orgullo, este heladino león asesina a su hermano mayor. Long live the king. Como si eso no fuera suficiente, Scar también planea matar a su sobrino, que es solo un cachorro. Deslizándose entre las garras de su tío, Simba huye, pero luego regresa para mostrarle quién es el verdadero rey. A pesar de sus acciones imperdonables, Scar tiene la oportunidad de huir y nunca más volver. Sin embargo, el villano destronado se niega a aceptar la derrota, y da una pelea épica. Esto es la ruina de Scar, ya que es enviado al fondo de la piedra del orgullo, donde sus hambrientos secuaces lo saludan. Es el círculo de la muerte. Número 2. Gastón, la bella y la bestia. Gastón comienza como uno de los villanos más agradables de Disney. De acuerdo, es grosero, insensible y ególatra. Si bien podemos ver por qué bella no se siente atraída por él, hay cierto encanto en su naturaleza pomposa. A lo largo de la bella y la bestia, sin embargo, Gastón pasa de ser un idiota egoísta, a un monstruo sádico que haría cualquier cosa. En medio de una acalorada batalla por la mano de Bella, la bestia se apiada del gimiente Gastón y lo deja ir. Sin embargo, el instinto de cazador de Gastón entra en acción y apuñala a su presa por la espalda. Como está más allá del punto de la redención, no puedes sentirte mal por él cuando finalmente cae a su muerte al perder el equilibrio. Antes de ver al número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. ¡Oh, no! 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 Número uno, juez Cloud Frollo, el jorobado de Notre Dame. Frollo podría ser el mayor pecador que nos haya dado la casa de Mickey Mouse. Este cruel ministro de justicia asesina a una madre inocente, intenta ahogar a su niño deformado, incendia los hogares de las personas y desea a una gitana que planea matar o hacer suya. Aunque ha roto todos los mandamientos de la Biblia, Frollo está convencido de que todas sus acciones están justificadas. Antes de poder deshacerse de Quasimodo, Frollo pierde el equilibrio encima de Notre Dame y se encuentra cara a cara con una visión diabólica. Y mientras las llamas del infierno se enfurecen debajo, él cae a su muerte. Diríamos que el señor tenga piedad de su alma, pero Frollo no tiene alma que salvar. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!